Buenas tardes, estas son las primeras palabras en público del expresidente Donald Trump esta misma tarde. Venía de esta corte federal un acto de campaña en un restaurante de Miami, el restaurante Versalles en el centro de la ciudad. Apenas salió de este lugar en donde se declaró no culpable de los 37 cargos de los que se le acusa y llegó hasta el Versalles una parada obligada para los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Gracias por ver el video.